...nuevamente presente en los distintos eventos deportivos y en cada acontecimiento que requiera su presencia como funcionario del gobierno de Axel Kicillof. Marcos, bienvenido a Bolívar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien. ¿Qué sentís al presenciar este acontecimiento tan importante que es un clásico del atletismo de fondo de la provincia? Bueno, impresionante la cantidad de gente. Estamos acá desde la provincia de Buenos Aires, desde la Subsecretaría de Deportes, acompañando este gran evento que, bueno, es histórico, ¿no? Es el 25, el 25º ya que se realiza y, bueno, la provincia acompañando al intendente, a Marcos, a Balibuca, el senador y a la Secretaría de Deportes, a Nano, acá, trabajando en conjunto, como siempre, los dos estamentos para poder seguir realizando actividades. Y sobre todo esta actividad que es enorme, más de 3.500 personas, entre convencionales, personas con discapacidad, adultos mayores. Así que es hermoso, felicitaciones a todos Bolívar, al intendente, a Balibuca, a la dirección de deporte por este maravilloso evento. Así es, no te quito más tiempo, agradeciendo tu gentileza de siempre. Hace poquito estuviste en Lobería, en el Congreso de Atletismo Paralímpico. Ahí tenemos un gran referente como Pilín González, gran trabajo el que vienen haciendo. ¿Cómo evaluás todo lo que se viene realizando a lo largo de este año? Bueno, muy importante, muy importante para la formación de los profes, para mi formación también. Y Pilín, impresionante, la pasión que transmite, lo que hace, el amor con que lo hace, eso contagia y es parte del aprendizaje, ¿no? Más allá de los elementos técnicos o teóricos, también la pasión que le pone Pilín, inspira. Y bueno, ha sido muy, desde lo teórico y desde lo práctico, muy nutritivo, digamos, hasta, bueno, he jugado básquet en silla ese día. No sé si lo viste. Sí, estuve. Haciendo la experiencia, ya la había hecho, despacito, ¿no? Porque tenía miedo que me choque en la silla y me caiga, pero bueno, estuvo muy lindo. La verdad que en todos los aspectos, en lo teórico, en lo práctico, en lo pasional, muy lindo. Marcos, siempre es un gusto verte en el interior de la provincia de Buenos Aires, acompañando cada realización, lo que quieras agregar el provincial a tu disposición. Bueno, seguimos recorriendo la provincia, seguimos recorriendo muchas actividades, acompañando a los municipios, a la Secretaría de Deportes Municipales, a las federaciones, a las ONG, a todo aquel que desarrolla el deporte y mismo de la provincia. Ahora se vienen las finales de los bonales de Mar del Plata. Y bueno, ese es el objetivo que nos puso el ministro Andrés Larroque, el objetivo a través de él, el gobernador Axel Kicillof, y es ampliar la base social del deporte. Esa base social implica que todas las personas tengan derecho y puedan desarrollar alguna actividad recreativa, deportiva, competitiva, y se pueda garantizar ese derecho a todos los bonaerenses y a todas las bonaerenses. Bueno, así es Marcos, un gusto como siempre, gracias por tu gentileza y nos vemos en la próxima. No, gracias a vos, siempre muy amable y bueno, siempre a disposición, acá estamos. Gracias.